Bueno, nos vamos a un último bloque. Porque debiéramos, a mi manera de ver, poner elementos al público que lo orienten respecto de la importancia de que la ciudadanía esté en forma de estas cosas. Que es el drama del sistema de información mexicano. Estos temas, salvo en programas muy particulares como este de debate, nunca pasan. ¿Cuál sería un mensaje tuyo a los ciudadanos, a la gente que nos está escuchando? ¿Por qué deben estar alertas en esta cuestión? Bueno, deben estar alertas porque en realidad, en un mundo que está globalizado, que lo estamos viendo y que nos dice tanta la propaganda y que lo vemos en la realidad, todo lo que sucede a nivel internacional llega a los ciudadanos. Ya lo estamos viendo en principio en la cuestión de la deuda externa, las cartas de intención. Al final de cuentas, son un catálogo de políticas a seguir a nivel interno y que le pegan al bolsillo de los ciudadanos. Ya estamos viendo en materia de seguridad. Es decir, la apertura de México a... Ya lo estamos viendo impresionantemente con cuestiones de seguridad, el flujo de armas a nuestro país. En fin, México se está convirtiendo... Que está en la Iniciativa Mérida. Que está en la Iniciativa Mérida. Y donde está en capacidad de invocar el derecho internacional. Y donde está la participación. Al final de cuentas, los sistemas políticos establecen que la soberanía pertenece al pueblo y la ejerce por medio de sus representaciones. Entonces, al final de cuentas, es parte de la soberanía del Estado mexicano que radica en el ciudadano la que se está perdiendo. Por triquiñuelas de carácter político. Es decir, hay acuerdos que no sabemos cuáles son los detalles de ese acuerdo. Por ejemplo, la Iniciativa Mérida. ¿Hasta dónde llegan las obligaciones del Estado mexicano? ¿Hasta dónde llegan la parte de los Estados Unidos? No sabemos a ciencia cierta y, sin embargo, está tocando la seguridad interna. Mira, a propósito de lo que dice, y lo quiero decir con todas sus letras. A propósito de los pactos entre jefes políticos, como en la antigüedad, ¿no? Bien. Son pactos como entre pachos y comanches. Nada más de decir que hablamos. La obedecen. El tema es que son de obediencia obligatoria para que los pacten. Aquí corren o fingen correr a los embajadores. ¿Qué estaba haciendo Carlos Pascual? No voy a defender a un embajador norteamericano. Pues él estaba acatando lo que sus autoridades habían pactado con las autoridades mexicanas. Disculpa, me estaba haciendo su chamba. Fíjate que Dios le daba a entender. En Derecho Internacional lo vemos. Los acuerdos secretos fueron prohibidos desde el siglo pasado. Aunque sucedió el acuerdo secreto entre Hitler y Stalin en la década de los 30. Pero no son tratados. Pero espera, pero en los acuerdos secretos, los pactos secretos están prohibidos en Derecho Internacional. ¿Por qué? Porque se necesita una respuesta de la soberanía interna. No se puede pactar sin que los instrumentos, los órganos que representan la soberanía del Estado lo conozcan. Y aquí lo que estamos viendo es decir, una serie de acuerdos que la ciudadanía no lo conoce. Hay una clara violación de la soberanía. Y ahí está la dimensión de lo que estamos hablando. Eso le toca al señor que está vendiendo periódicos a cualquiera. Incluso tu proyecto, el proyecto que están presentando, por eso también me agradó muchísimo, los acuerdos comerciales, los tratados comerciales. No se tiene mucha conciencia de las repercusiones que se tienen con la celebración de estos instrumentos. Pensando en el Tratado Libre de Comercio América del Norte, la apertura en servicios profesionales. Todo lo que son servicios legales, servicios médicos, absolutamente todo. ¿Hubo alguna consulta a la ciudadanía? Nunca. En cambio, en Europa, se realizan, y es lo que incluyes tú en tu proyecto, plebiscitos. Porque un acuerdo de esta naturaleza, los tratados comerciales, afectan a toda la ciudadanía. Y tiene que ser una aprobación referenda. Y tiene que haber un... ¡Claro! En eso hay una... Es de la práctica europea. Desde, y lo voy a decir, salvo honrosas excepciones como la tuya, de la clase política, por considerar a los ciudadanos que tenemos que decir algo con relación a la celebración de los tratados internacionales. Porque no cambió la mentalidad. Todavía la clase política, aún la de la oposición, vive como la época del presidencialismo omnímodo. Y vive con la convicción de que el ciudadano presidente es el que decide. Le quitaron, por ejemplo, estos... Ya se hizo pasar a dos cámaras, en el 2007 yo no estaba ahí. La requisito constitucional al presidente de la República de salir del país. Ni siquiera le obligaron un límite de días. Dice que puede salir cinco días consecutivos un permiso. Pero no dice cuántas veces. Entonces yo digo que es el viajero eterno que solo tiene obligación de pasar en México el fin de semana. En nuestro proyecto ya decimos. Esta disposición viene de la constitución de Cádiz. La primera constitución de la monarquía constitucional que dice a la letra, si el rey se ausentase del territorio sin permiso de las cortes, entenderáse que ha abdicado. La cosa del rey cautivo que lo agarraron y se lo llevaron. La sanción. De Bernardo VII. Entonces una tradición de todas las constituciones mexicanas la volvieron. Pero es una especie de... Son súbditos mentales. No puede haber democracia si no hay demócratas. Este es el problema. Y nuestra clase política, con todo respeto y con excepciones, no es demócrata. No piensa igual. No, desde luego, mira. Es que además la globalización, como bien también se ha dicho aquí, va absorbiendo día con día cosas más cosas. Ahora, ¿por qué no reacciona el ciudadano común y corriente? Pero ya no él. Los grupos más especializados, supuestamente las mismas universidades. Yo nomás te digo esto. En las universidades no hay cursos obligatorios sobre el desarrollo de la política comercial cuando estamos cada vez más inmersos en ella y estamos sufriendo una integración que va caminando. Entonces, no la hay. Entonces hay una ignorancia muy grande. ¿Qué es lo que hay que hacer? Difundir, informar, pero con una conciencia clara que ahora creo que se ha perdido. Un sentido de nacionalidad. Bueno, ese es el tema. Un sentido de nación. No lo tenemos, lo hemos perdido. La brújula... Totalmente. ...da vuelta. Entonces, unos caminan para acá, otros caminamos para allá, otros no caminan, la mayor parte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues entender que el bien común sigue siendo el bien de la nación. Esta discusión de hoy me recordó una que hubo en 1977, quizá tú recuerdes, en el Instituto Matías Romero de Relaciones Exteriores, convocada por el entonces secretario que era Roel, manejada por el maestro César Sepúlveda, de inolvidable memoria. Es una buena idea. Y entonces, en esa ocasión se reunieron juristas como don Antonio Martínez Báez, Carrillo Flores, constitucionalistas como Tena Ramírez y otra serie de maestros. Y entonces vieron cuál es la función del poder ejecutivo en la política exterior de México. Cuál es la función del poder legislativo frente a la política exterior. Y este tema de ahorita, de los acuerdos ejecutivos, se trató y se trajo a colación crítica, fíjate, de zarco por los abusos de poder. Porque dice, y esto se aplica ahorita, dale esas facultades al ejecutivo, y va a haber un abuso inmediato del poder, irrestricto. Y eso lo venían, esos señores lo dijeron en 1977, recopilando además informaciones históricas, como te digo, de que se remontaban a 80 años atrás. Esa es una muy buena idea. El constituyente de 57, porque Zarco precisamente en 57 alegó que deberían someterse a la aprobación del Senado cuando se discutió el 76, porque habla el artículo 76 en la Constitución, dice convenciones, dice facultades del Senado, dice tratados y no dice y convenciones, dice y convenio. Entonces, el problema ahí es si son términos distintos, y se hace una interpretación del... Pues son convenios, hasta los de la palabrita. Y todos requieren la aprobación del Senado. Son como tratados, son igual que los tratados, los convenios. Y luego Guillermo Prieto, Guillermo Prieta le dice, todos los instrumentos internacionales deberían, para la tranquilidad de Zarco, ser aprobados por el Senado, no importa la denominación que se utilice. Y se acabó el programa. Y yo quiero volver a dos puntos, que vemos todo un momento. Porque, no sé, no les interesa lo que dije, que es muy importante, los pactos secretos. Es que los pactos secretos se hacen en estado de excepción. Si Hitler y Stalin pactan, eso no es democrático. No hay llamado a la soberanía popular, porque son secretos por definición. Son verdaderamente estados de excepción, pero no son instrumentos jurídicos internacionales. Cuando vuelve a la normalidad la democracia, tiene que exigirse todo el sistema de equilibrio de poderes. ¿No piensa así? No, en efecto, yo daba el ejemplo del pacto Hitler y Stalin. Y aquí tenemos un ejemplo claro, que una parte del pacto era que las tres repúblicas del Báltico formaban parte de la Unión Soviética. Y cuando se viene la piristroica, aparecen los tratados internacionales que supuestamente no existían, mediante el cual desaparecía la soberanía de esos tres estados. y reviven. Ese es el único ejemplo en derecho internacional, en donde tres estados se mueren y después reviven. Es interesantísimo eso. Pero aquí, donde veo en la cuestión del proyecto de ley de tratados, es que se pierde una gran oportunidad. Se pierde una gran oportunidad para adecuar el Estado mexicano a los niveles de la globalización. Uno, y también en esa alternancia o transición, si lo queremos ver así, del Estado mexicano, se pierde la oportunidad de dar un marco jurídico adecuado a los momentos actuales, con una ley de tratados que es bastante coyuntural y bastante, perdón que lo diga, a ver si no me dejan de dar clases. No, ahorita vamos a hacer una situación entreguista del Estado mexicano, coyuntural y entreguista. Y de disolución no solamente del equilibrio de poderes, sino del ejecutivo. ¿Por qué se implantó en México el ciclo neoliberal? ¿Por qué los tecnócratas llegaron al poder? ¿Por qué llegaron al poder? ¿Por qué era lo que iban a negociar a Washington o a Nueva York las deudas? Entonces también el ejecutivo pierde el presidente de la República. ¿Qué hace el presidente, sobre todo si no es economista, si le llega el secretario de Hacienda, le dice, mire lo que acordé el presidente, te dije que no, te dije que te hubieras cuidado. Pues si no, no hay dinero, presidente. Se llamó loco. ¿Qué hace un presidente de frantón general, lo que tú estás platicando, que va a platicar con el Pentágono y dice, pues eso es lo que nos están pidiendo, ¿qué es lo que es actual? Los secretos, esos no están escritos. Que ellos supervisan todas las operaciones. Está en Wikileaks. Wikileaks, el conjunto de revelaciones de la embajada norteamericana, prueba que esto es una barbaridad. Todas las cosas que se pactan, que se obedecen por las autoridades, que están al margen de la opinión pública. No podríamos pensar en que cada uno de ustedes, a ver, recordando a Zarco, organizar en su institución un debate sobre esto, que invitaran a parlamentarios. Ya lo hicimos, ya lo hicimos en el instituto, pero podemos hacerlo otra vez. Bueno, yo no estuve ahí. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas, faltaste tú, sí. Pues imagínese al que me opongo. Te vamos a invitar. Porque más me opongo. Tú en la Ibero, tú ahora te fuiste de nuevo a Chihuahua, pero tienes una sede acá, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Dónde podría ser? Mira, yo colaboro básicamente con la Ibero. Ah, bueno. Pero puede ser en el Ilustre. Y actualmente, pues, lo que te comentaba a ti el otro día, cuando nos encontramos casualmente en un restaurante, que el Ilustre Nacional Colegio de Abogados, yo coordino la Comisión de Derecho Internacional y Comercio Exterior. Formulamos una opinión sobre esta ley de tratados, este proyecto de ley, que ya lo entregamos a la Cámara de Diputados. Ya la tienen ahí en la comisión. Lamentablemente tú acababas de terminar tu periodo. Pero ahí está ya la opinión, precisamente en este mismo orden, que es desconocedora de la Constitución. Esa es nuestra comisión. Sí, sí. Esa es relación exteriores. Ahí está la opinión. Perfecto. Es más, ¿te puedo dar un ejemplo? Por favor, pero, porque yo retomé este asunto que estaba muerto ahí. Ahora, vamos a hacer algo para que la opinión pública vea que, pues, llegamos a ustedes, nos dé nuestro esfuerzo y capacidad. Hacemos un ciclo. Invitamos a legisladores de ambas cámaras para regañar un poco a los senadores. Ustedes hacen la lista y que no se vea mucho, bueno, ya lo dije al aire, que no se vea a mano, que esté inducido, que sea plural, que haga varias opiniones. Tres o cuatro senadores, tres o cuatro diputados. Y meter en el ilustre, se me ocurre, por también se refiere a cuestiones económicas, metemos a agentes de otras comisiones que puedan tener interés. La constitucional, esa es básica. Apuntos constitucionales. Claro. Entonces, vamos a hacer una especie de circuito de comunicación entre los legisladores federales y las instituciones académicas. Perfecto. Ojalá. Y en esto nos acompañará la opinión pública y los medios de información que se van tantas veces a lo secundario, a lo simplemente escandaloso, o lo peor, a lo que sirve el poder público. Muchas gracias por haber estado en este programa. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.